¡Que se ilumine el cielo! ¡Feliz cumpleaños, Waleuwa! Esta es la fiesta de todos, es la fiesta de los 232 años. ¡La fiesta de los 232 años, es la fiesta de los 232 años, es la fiesta de los 232 años. ¡Feliz cumpleaños, el cumpleaños que es de todos! ¡Que fue organizado por el gobierno municipal, por el equipo de gestión 2007-2015! ¡Este equipo que se puso al obro cada uno de los eventos! ¡Este equipo que hace que todos nosotros estemos más y más contentos, más y más felices! ¡Ojalá, ojalá podamos seguir disfrutando de espectáculos como este! ¡Que vengan los dos, pero tan importantes! ¡Que se hizo un primer nivel! ¡Hoy festejamos todos! ¡Hoy es la fiesta de todos! ¡Y la hicimos nada más y nada menos entre todos! ¡Entre ustedes, nosotros, contamos un equipo! ¡Un equipo que en el primer momento trabajó con y para Guareguay! ¡El cielo se ilumina! ¡232 aniversario! ¡Hallá por 1783, quienes se habían imaginado que hoy íbamos a tener una fiesta como esta! ¡Impresionante ver el cielo de nuestra ciudad! ¡Un cielo que se ilumina como cada uno de sus ojos! ¡Que disfrutas! ¡Que disfrutas de esta fiesta! ¡Que disfrutas de las comparsas! ¡Que disfrutas del humor! ¡Que disfrutas de los auténticos decadentes! ¡Una fiesta para todos! ¡Una fiesta entre todos! ¡Por supuesto, de la mano del equipo de gestión! ¡Cuáles对! ¡Esto que son, Guareguay! Necesita eléficier, ¡por favor...! Esta es la fiesta del pueblo Y lo decimos siempre Lo decimos siempre y nos vamos a lanzar A vos Vos tenés El deber más importante Te invito a tu amigo A tu pariente A tu jefe A tu hermano Que vive en otra ciudad Que está en otro lugar Invitar a los que vengan Que pruebe Uruguay Prova Uruguay De la mano del equipo de gestión 2007-2015 Disfrutamos de esta fiesta La fiesta que hay de todos Y la hicimos siempre todos Impresionante show De fuegos artificiales Pedimos por favor a Kevin Ibarra Si puede acercarse al escenario Y su familia lo está buscando Mientras seguimos disfrutando Kevin Ibarra Por favor acercate al escenario Listo que es Ver el cielo de Uruguay Iluminado Es impresionante el marco En esta costanera Escucho con la boca Acércate el corazón Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Por favor Como siempre dice Axel A tu mierda y la razón Uh, nunca es fácil Lucha, lo ves El que dice Por el saludo Para una fiesta de primer nivel